... Estoy en un lugar que jamás pensé estar, acá en Suiza, en Europa, en Sion. A mis espaldas está el castillo de Sion, que fue construido en el año 1300. Un castillo que hasta los días de hoy permanece. Esto me hace pensar que en la vida necesitamos construir cosas que sean eternas, permanentes, duraderas, que sean para siempre. Y para eso se necesita tener un buen cimiento, unas buenas bases. Necesitamos entender que lo que sostiene un gran edificio o un gran proyecto espiritual, familiar, empresarial, no es todo lo que se construye solamente, sino el fundamento, las bases. Se necesita tener buenos valores, como el amor, la sinceridad, la permanencia, ser constante, ser perseverante, seguir soñando, colocando fundamentos correctos. No podemos meterle materiales de envidia, de celos, de contienda, de críticas, sino que necesitamos construir con lo mejor. Estamos en el 2019 y eso todavía permanece. Siempre decimos que las cosas buenas son para siempre. Y lo que es del cielo permanece todos los días de la vida. Te mando un abrazo desde este lugar extraordinario. ¡Gracias! 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 Gracias.